Muy buenas tardes, jueves 23 de febrero del 2023. Corrupción al desnudo alza la voz contra una arbitrariedad que se está cometiendo en la Fiscalía de la provincia contra un abogado, un abogado amigo de esta plataforma y un abogado de larga data en el ejercicio del derecho. El doctor Babado Torres ha ido a la Fiscalía de la provincia a requerir información y a exigir el sometimiento de un policía que le dio un tiro a un cliente de él en un pie, que centró el policía a la casa y le dio un tiro en un pie a un policía del DICRIN. Vamos a pasar con el doctor Babado Torres para que él mismo nos explique y nosotros entonces seguimos con la programación. Adelante, doctor Babado Torres. Dígale al país qué es lo que está sucediendo con usted. Muchas gracias, hermano doctor Rafael Guerrero. Buenas tardes para ti y para todos los seguidores de Corrupción al Desnudo. Resulta que la licenciada Adriana de León tiene un hermano, ella es abogada. El hermano trabaja en un colmado de un cabo del DICRIN. El cabo del DICRIN lo despide y entonces termina su relación laboral. El cabo realiza un inventario y dice que le faltan 84 mil pesos. Pero el inventario lo hizo el cabo solo. Entonces resulta que, digamos que sí, que faltaron 84 mil pesos. Pero hay una vía para cobrar 84 mil pesos. Antes de anoche, el cabo del DICRIN va a la casa del joven de León, rompe la puerta, se mete en la casa y le da un tiro en el pie derecho. Pues resulta que la fiscalía tiene preso desde antes de anoche al muchacho que tiene un tiro en un pie y el cabo suelto. Cuando vengo ahora a la fiscalía de Gapre, que lo trajeron para acá, y llego, el fiscal corrupto, delincuente, Franklin Cépedes, me dice que el caso está resuelto. Digo, ¿cómo que está resuelto? Sí, porque firmó un desistimiento. Digo, ¿y con cuál abogado? No, no hay abogado. Digo, ¿usted sabe que eso es nulo? ¿Usted sabe que eso es nulo? Yo quiero que usted me escuche, vamos a ver todo, vamos a hablar. Me dice que no, que él no tiene que escucharme ni tiene que escuchar a nadie, que el caso está resuelto. Y entonces discutimos y resulta que él mandó a la jerdamería que tiene aquí, que son parte de este tramado delincuencial, para apresarme y esposarme. Y ahí se armó el problema, porque yo no me dejé posar, solamente me posaron de un lado y me tienen aquí detenido, sin ningún tipo de cargo, simplemente porque impedí que se cometiera, se ejecutara un acto de corrupción. Porque solamente cogiendo cuarto, usted puede dejar sin efecto un caso que un muchacho ha recibido un tiro en el pique derecho y que la persona que le dio el tiro nunca ha estado detenido. Eso es lo que ha sucedido, hermano. Bueno, ahora que ya el país entero está oyendo de tu voz los acontecimientos, nosotros hacemos un llamado al fiscal de la provincia, al fiscal titular, y nosotros hacemos un llamado a la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito, para que solucione inmediatamente este atropello. Primero, el atropello contra el abogado Babado Torres, y segundo, que el fiscal Franklin Céspedes sea investigado por querer encubrir a un cabo delincuente del DICRIN que le ha dado un disparo en un pie a un ciudadano, pero sobre todo, que en horas de la noche ha roto la puerta de su hogar y sin acompañamiento de ninguna autoridad, ha roto la puerta. Entonces, nosotros hacemos un llamado y le decimos al presidente de la República, señor presidente, hay que tomar carta en el asunto con estos fiscales corruptos. Estos fiscales de la provincia andan manga por hombro, andan como si fuesen chivos sin ley. ¿Cómo es posible? Ese Franklin Céspedes tiene un historial amplísimo de apoyo a la corrupción y sobre todo de apoyo a la policía abusadora, a la policía comandada por su jefe, el esquizofrénico. Doctor, nosotros vamos a realizar todas las gestiones pertinentes para que usted sea puesto en libertad inmediatamente. Nosotros no podemos permitir que abogados en ejercicio pierdan su libertad y sean atropellados porque a un fiscal corrupto le dé la gana. Y vamos inmediatamente, usted resuelve esa situación, a querellarnos en conjunto contra este fiscal Franklin Céspedes. Muchas gracias, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Saludo a todos los seguidores. Pues ya usted sabe, seguimos echando el pleito. Adelante. Corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero le dicen suscríbete a esta plataforma. Apoya esta plataforma de corrupción al desnudo. Esta plataforma es quien te informa y quien te defiende. Esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias.